...saber lo que hace. Yo soy una desconocida con la oportunidad de convertirme en alguien importante. ¿Por qué haces diseños? Bueno, sin eso moriría. Así es como expreso lo que soy en realidad. Lo que eres en realidad o en lo que Madame te quiere convertir. ¿Eso significa...? Que Madame ha elegido. Ten. ¡Guau! ¿Qué tan profundo crees que llegue? ¿Estos viejos huesos intentan descansar? Lo siento. Mademoiselles, ya es hora. Las tres recibieron la mayor oportunidad de su vida. Aprender de mí. Mira. Y ahora, una afortunada de ustedes será recordada siempre en el mundo de la alta costura. Como la siguiente. Monatel a Gostier. Sigue bajo la puerta. ¿Aló? ¡Rochelle! ¡Gagot! ¿Cómo me aprendí? He elegido a... ¡Claudín Lodo! Así que Madame Gostier te ha tenido encerrado aquí todo este tiempo. Louis, después de que me convertí en su aprendiz, me encerró aquí y me obligó a diseñar ropa a su modo, con sus reglas. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien tan importante como Madame Gostier necesitaba que tú diseñaras su ropa? Lleva haciendo esto un largo, largo tiempo y en algún punto del camino se agotó. Yo también me quedé sin ideas. No, no lo creo realmente. No tengo inspiración aquí, ninguna, Rochelle. Oh, Gagot, no sabes cuánto te extrañé. Ah, hola. No quiero interrumpir este hermoso momento, pero tengo una pregunta. ¿Ahora Madame Gostier te reemplazará con su nueva aprendiz? Según tengo entendido. ¡Ah! Madame ya viene. Deben esconderse. ¡Ahoga! ¿Qué estamos haciendo aquí? Te voy a mostrar un secreto, querida. El mayor secreto de la moda. Ay, no se preocupe por mí, Madame Gostier. No voy a contárselo a nadie. Ya lo sé. Ya no le vas a contar a nadie. Ninguna cosa en adelante. Déjeme salir de aquí. Mi nuevo libro de diseño. Corrección. Mi nueva línea de ropa. ¿Qué? ¿De qué se trata? Eres una gran diseñadora de ropa. Voy a usar los diseños de tu libro en mi nueva línea. Ahora, excuse me, tengo que prepararme para un exitoso desfile de modas. Aló. Ahora veo que serás mi reemplazo. Viejo, hemos recorrido toda la ciudad. Esas chicas no están en ninguna parte. Sí, es increíble. Comienzo a creer que... Chicos, están aquí. No lo sé, Claude. Créeme, lo dice la nariz feliz. Ah, increíble. Me he divertido muchísimo. Podría dormir por cinco días. ¿Verdad? Sí. Sí. Yo jamás había tenido tanta diversión en mi vida. ¿Diversión? Tal vez cree que esa palabra significa otra cosa. Ha sido un verdadero fastidio todo el viaje, Toralai. Ya lo sé. Eso es divertido para mí. Ven, les dije, tiene que arruinarlo todo. Oigan, ustedes pudieron dejarme y no lo hicieron. Así que, gracias. O lo que sea. No puedo creerlo. ¿Estás diciendo que estaremos atrapados aquí para toda la vida? Tiene que haber una salida. Temo que... No. Las paredes son muy gruesas. Y esta parte de las catacumbas está prohibida. Uy, nadie sería lo suficientemente tonto para venir aquí. Wow, qué oscuro está aquí adentro. ¿Seguro que estamos en el lugar correcto, muchacho? Escuchen, he vivido con Claudín toda mi vida. Detecto su olor en cualquier parte.